como siempre gracias por sacar un ratito de tu preciado tiempo para ver el contenido de este canal. Hoy quiero agradecer a los hermanos que me dieron ese support, que me dijeron que mejor hablara yo, porque estoy utilizando inteligencia artificial para algunos videos. Aunque yo expliqué que después es cuestión de tiempo y demás, pues nada, hoy saqué un momentito para compartir algo con ustedes y es, tiene que ver con esto, tiene que ver con el aporte que se hace como mazón a la sociedad. Y lo hago porque he encontrado comentarios en algunos de los videos durante mucho tiempo, el tiempo que llevo con este canal, de personas que dicen no, tú estás leyendo, ese es el libro de los 21 viajes del compañero mazón y un montón de cosas que, oye, yo nunca he dicho que yo no haya leído una literatura aquí, yo no me creo cosas. Yo lo que hago es compartir información para que se entretengan. Esto no es porque yo quiero brillar más que nadie, ni quiero que la gente piense que yo sé mucho. Eso es lo menos que a mí me importa. Yo lo que quiero es compartir información, que usted se entretenga, yo monetizar, seguir haciendo las cosas que hago con ese dinero, que tampoco es mucho, no se crean que esto deja un billetal. Pero bueno, uno hace lo que puede, ¿no? Y hablando de aporte, pues yo creo que ese tipo de comentarios despectivos o queriendo derramarme encima la intelectualidad, como que no, por lo menos a mí no me asemella, no pierdan el tiempo derramando mi intelectualidad encima y queriéndome ridiculizar, porque yo, el que hace eso para mí es un bruto. Así que yo no soy muy intelectual, yo no, yo sí, yo soy un jíbaro del campo mal hablado, que lo que hace es entretenerse aquí y compartir algo con ustedes. Hay a quien le viene bien y hay quien se disfruta criticar, ¿verdad? Pues a eso, pues gracias por sacar un ratito de su tiempo y dedicarlo a este canal. Lo que tiene que suscribirse y compartir el contenido para que con los demás cagacatres, pues le hagan coro y puedan seguir viendo esto. Pero el que le gusta, pues hoy les tengo algo que tengo unas notas aquí en una de las pantallas que quiero compartir sobre lo que pueda aportar un mazón o cómo la mazonería aporta algo a la sociedad, ¿verdad? Para tener un contenido rico que el que no sea mazón se entere también de lo que, de qué es lo que hacemos y el que es mazón y está aplatanado y no hace nada, pues que se motive, ¿verdad? Eso puede ser una, una de las formas. Y la primera que tengo ahí anotada es la filantropía y la caridad. El mazón, los mazones aportan filantrópicamente y hacen caridad en la sociedad. Participan de actividades benéficas, hacen, ¿verdad? Realizan, además de que apoyan, pues realizan actividades benéficas, pueden ser recaudando fondos, pueden ser ayudando meramente, sirviendo comida, haciendo cositas por quizá gente del pueblo, de ambulantes, niños, envejecientes. Todo ese tipo de cosas se hacen en la mazonería y en Puerto Rico aquí sí lo he vivido. Lo he vivido que son muy activos en cuanto a ese tipo de gestión. Por lo menos lo he visto bastante cuando han pasado desastres naturales en la isla, ya sea por huracanes o por terremotos. Tenemos también una forma que el mazón ayuda, la educación. Los mazones a través de su comportamiento educan. De mí quizás no aprendan mucho, pero hay muchos mazones que sí, que sí pueden, de los que se puede emular y se pueden aprender muchas cositas. Además de que han sido personas, han habido mazones que han aportado grandemente a la educación de no solamente Puerto Rico, de todos los países del mundo. Siempre han habido personas que se distinguen, que sobresalen y que dentro de su desarrollo, pues da la casualidad que han sido mazones. No tienes que ser mazón para hacer este tipo de gestión. También hay muchísimos que no son mazones, pero contamos con hermanos mazones que han hecho cosas increíbles. Por lo menos aquí en Puerto Rico pudiera decir yo, de lo poquito que sé, que la Universidad Interamericana la fundó un mazón. Hay logias mazónicas que tienen becas, becan a algunos estudiantes, quizás sobresalientes en estudio o en deporte, le dan unas becas. Tienen muchas actividades. Muchas veces hacen tenidas blancas en donde llevan personas que hacen disertaciones muy bonitas y muy educativas para el pueblo. Así que cuando hay una tenida blanca en su pueblo o cerca de su pueblo, si usted no es mazón y se entera, visite. Visite en una tenida blanca, aunque sea una logia regular. Las mujeres pueden asistir, puede ir con su familia. Es un acto bien bonito. También el mazón fomenta la ética y la moralidad. Dice que la mazonería se enfoca en el desarrollo del carácter moral porque es una filantropía que lo que hace es promover eso. La moral, todo lo que tiene que ver con la cultura, la moralidad, los valores, todo eso la mazonería lo resalta grandemente. Y de esta manera promueve principios éticos de integridad, del respeto y todos estos valores que son tan importantes en nuestra sociedad que ojalá y más mazones se dejaran sentir a través del medio que fuera, en su sociedad, en su comunidad, ya sea un canal de YouTube, ya sea en un podcast de audio solamente, que lleven un mensaje positivo de cómo construir algo en la sociedad porque el mazón tiene una responsabilidad y esta palabra mucha gente la puede interpretar de cierta manera que la ponen como si fuera del ámbito socialista o comunista, pero es la palabra patria. Y la palabra patria no tiene que ver con nada político de esa manera, ¿verdad? Político o partidista o algo así. Es un amor a su tierra, a su gente. El mazón también debería aportar políticamente y muchas veces decimos que en la logia no se habla de política ni de religión, pero yo entiendo que cuando hablamos de política, si lo vemos en el contexto de partidos políticos y el dimidirete de qué ofrece Jennifer y qué ofrece Dalmão y qué ofrece el otro muchachito y qué ofrece Historia Ciudadana, pues ahí estamos hablando de política partidista, pero si hablamos de política solo, estamos hablando de situaciones, de problemas, de soluciones reales que ocurren en nuestra sociedad. No necesariamente tiene que ser un pleito de candidatura y eso. Por eso yo creo que es importante, porque cada vez que hablamos de un problema social o intentamos aportar algo a un problema social, eso es política. No sé el que no lo quiera ver así, pero por lo menos desde mi punto de vista, eso es hacer una política sana. Es muy importante que los mazones se involucren en esto, porque hay muchos mazón que tienen mucho potencial, que son muy cultos, muy duchos, muy intelectuales y pueden aportar un montón y deberían canalizar todas esas ideas y esas estrategias en vez de hablarlo solamente cuando se dan tres cervecitas, escribir a los representantes, los legisladores, no sé, el canalizar la información para que llegue y eso es una parte bien buena para poder aportar algo a la sociedad. También tenemos el apoyo a veteranos y militares. Ahí yo tengo un, bueno, tenemos un hermano aquí en Puerto Rico que yo siempre he visto que en su canal, en su canal no, en su página de Facebook, estoy hablando del querido hermano, irrespetable hermano Israel Bautista Cordero, él siempre está muy pendiente a los militares, a los veteranos, a esa gente que fue a la guerra o que por alguna razón se le complicó algo en la mente, se le dañó un fusible y caen en depresión, como cualquier otra persona podemos caer en depresión, ¿no? Y este hermano hace un acto bien bonito porque él se tira al piso y ofrece 10 push-ups a los que son de Centroamérica, lagartijas, haciendo ejercicio en el piso, ¿no? Y él ofrece ese sacrificio por cada hermano que está en depresión y que él desea que no se quite la vida, ¿verdad? Porque lamentablemente entre nuestros militares, veteranos, yo no sé si de otros países, ¿verdad? Fuera de los Estados Unidos, entiendo que sí porque somos humanos, pueden haber militares que se deprimen por una u otra razón. No está fácil tú irte a la guerra un año, irte a Afganistán y que cuando regreses ya no tienes ni esposa, ni casa, ni carro, y el dinero que enviaste para acá, para Puerto Rico, para Estados Unidos, se lo fututearon. Algunos pues perdonan, otros se deprimen tanto que pueden atentar contra su propia vida porque es algo que es drástico, vienes de allá con un montón de problemas y encima te encuentras con que, con esta situación que te va a dar ese sentimiento de abandono, de lo perdí todo, más todos los traumas que trae, es bien difícil. Así que los mazones de cierta manera apoyan, además de que hay, por lo menos lo he visto en los Shriners, que tienen una sección, ¿verdad? Un club que es Legion of Honor, que son militares veteranos, la mayoría o militares y militares activos y ellos rinden honores a nuestros veteranos una vez al año y están pendientes en todas esas actividades de veteranos y es bien bonito. La mazonería está bien activa, no todos, pero ves como que por sectores, ¿verdad? Como que por grupitos, el combo de los veteranos, apoya a los veteranos, de los militares y este tipo de cosas. También tenemos la promoción de la paz y la tolerancia. Yo no soy muy partícipe de la palabra tolerancia y tengo algunos videos aquí en el canal que hablan de que la tolerancia es el peor veneno para el mazón. Y digo porque entiendo que es un veneno, porque hay cosas que no puedes evitarlo. Tienes que tolerar, tienes que aguantar como un león, porque no tienes de otra. Pero aguantarle rabietas y bochinches y el mal carácter, una conducta impropia que ataca, una conducta mezquina, una conducta apestosa. Porque la mazonería tiene de todo, tiene de todo. No es que nosotros somos mejores que nadie, aquí de todo como en botica. Pues esa conducta no se tiene que tolerar. El día que usted, una persona, le falte respeto y vaya contra usted y lo insulte y lo haga sentir mal, lo quiera ofender, lo quiera humillar, usted está en todo su derecho de, mire, no lo mande al carajo. Lo que tiene que hacer es que lo mire a los ojos, no le hable y le da la espalda y sigue caminando porque esa gente tiene un problema brutal. Usted no tiene ningún problema. Usted lo da por loco porque si es así con usted, imagínense con la familia y todos los problemas que deben tener, es triste por ellos, pero existe. Así que hay que llevar un mensaje de que tolerar no es aguantarle mierdas a nadie, ¿verdad? Hay cosas que hay que tolerar y se puede hablar de la tolerancia, de lo que es necesario ser tolerante, pero no de todo, no de berrinchitos y de estupideces. Eso hay muchos por ahí. ¿Qué más era lo que había dicho yo? Ajá, promoción de la paz, caramba, claro que sí. Al usted no bajar al mismo nivel que la persona que lo insulta, que lo hostiga, que siempre tiene una cosa negativa encima de usted. Al usted actuar de manera contraria, usted está promoviendo la paz. Porque si usted se pone pico a pico con la persona, lo menos que va a haber es paz. Así que a esa gente no se le hace caso. También tenemos participación en actividades comunitarias, porque los mazones a menudo participan en iniciativas locales, ¿verdad? Se integran en actividades comunales, en actividades sociales, cívicas, y ayudan muchísimo en cuanto a eso. Hay algunos que pueden ayudar, por ejemplo, a reconstruir, a pintar un parque, una cancha, hacer cositas, ¿verdad? Es aportar algo a la sociedad. También tenemos ayuda en desastres, que ya lo mencioné, por lo menos aquí que a mí me conste. Hay otras logias que se han unido, pero siempre he visto que la cabecilla, por lo menos en el norte de la isla, no sé en el oeste porque está lejito de mí. Patria 61 es una logia que... Wow, esa logia no la estoy adulando, pero esa es mi logia, a mucha honra. Patria siempre ha sido una punta de lanza en todas las actividades de la gran logia, en actividades para ayuda humanitaria, cuando los terremotos, los huracanes, cuando en una islita por ahí, Bermuda creo que fue, que pasó algo bien fuerte. De aquí yo creo, si no me equivoco, sacaron un avión lleno de cosas para los hermanos allá y la gente, porque había de todo. Increíblemente... Para que usted vea que a veces uno quiere ayudar y uno piensa que está ayudando bien fuerte y llegó un montón de comida enlatada y un montón de cosas y sabe que no tenían en esa islita un abrelata. Ahí me imagino yo que por lo menos nosotros en el campo le metemos mano a un cuchillo y con un cuchillo abrimos las latas. Pero bueno, cada sitio con su forma. La cuestión es que Patria organizó todo eso y hermanos de otras logias que se unieron, se unen a Patria siempre en todas las actividades, es increíble, de verdad que estoy muy orgulloso de la masonería que hace Salo y de los hermanos que siempre están tan puestos para este número de ayudar y con ese ánimo, con esa alegría, con esa cosa rica, sin buscar protagonismo, sin identificarse, sin nada. Simplemente llegan a los sitios, hacen su trabajo y para el carajo del carpintero que se acabó la mezcla. Se van tranquilos, bien amables con todo el mundo, pero nadie sabe que son masones ni nada, nada. Ya mencioné ayudas en desastres. Tengo por aquí también liderazgo cívico, porque muchos miembros de la masonería, de acuerdo a cómo se van desarrollando, pues adquieren esas habilidades de liderazgo y de servicio porque se pasan activamente participando en todas estas actividades sociales y con el tiempo vas a adquirir una experiencia y esa experiencia luego tú la llevas a otros lugares y estás aportando grandemente. Además de que estás ayudando, hay gente que te puede emular y se puede interesar en lo que tú haces y aprende de ti, eso es muy bonito. También se aporta mucho en el cuidado de la salud mental y física. Bueno, ahí dice que se aporta mucho, pero yo no puedo decir mucho de eso. Yo tengo una gordura increíble y yo nunca he visto un gimnasio de masones ni nada de eso. Pero aquí se refiere a masones que apoyan iniciativas relacionadas con la salud. Y ahí sí yo les puedo decir que, por ejemplo, en los terremotos, Mike Martínez, un doctor y otros doctores, otros hermanos médicos aquí en la isla, hicieron un triage brutal y le cogían la presión a la gente en Yauco y le llevaron medicamentos y otro hermano llevó cuatro enfermeras y, oye, tenían tres o cuatro mesas dándole un servicio de salud a la gente que estaba en necesidad, que de hecho estaban durmiendo en carpas, en casetas. Yo personalmente encontré una viejita llena de caca tirada en una sábana en un monte y la pobre señora tenía Alzheimer. Y fue algo bien, bien, bien impactante. Y la señora no estaba sola, pero estaba con otra dama que estaba hasta los ocho de basto alcoholizada y le buscamos la ayuda y le canalizamos la ayuda. Así que esas cosas son buenas, son un buen aporte a lo que nosotros, pues, como mazones podemos ofrecer. Y eso fue solamente un fin de semana. Tengo conocimiento de que ellos, los demás hermanos, bajaban continuamente y los que son del oeste estaban activos, bien activos todo el tiempo, buscando y aportando algo al bienestar físico de esas personas que estaban en desgracia. Los mazones verdaderamente deben buscar impactar con sus acciones la sociedad. Y cuando hablo de impactar es, bueno, me deben entender, hacer cosas que resulten útiles, que le venga bien a alguien en la sociedad. Desde los niños, los ancianos, mujeres, hombres, a todo el mundo, madres solteras, muchas veces tenemos tanta necesidad alrededor y estamos tan enfocados en que, como a mí no me pasa nada, como que caminan con gringolas. Y yo personalmente no puedo. Yo tengo que ver la necesidad de las personas que están al lado y tratar de hacer algo. Aunque sea un abrazo, aunque sea sentarse con esa persona a escuchar cuál es su queja, qué le apena. A lo mejor con tu decirle, no te preocupes, Dios es bueno y todo en la vida tiene una solución. Esa persona a lo mejor siente un apoyo increíble increíble y tú no sabes si tú no decías esa frasecita. En una o dos horas terminaba guindado un palo guamá. Siempre es bueno hacer algo, siempre es bueno llevar una palabra, no digo religiosa, pero sí una palabra llena de espiritualidad y de ánimo. Si ve a alguien con pena, no le coja pena, dele ánimo, háblele positivo, haga cosas bonitas, verifique a los niños en su barrio, en su comunidad, qué le hace falta. Usted no se va a morir por comprar una bola de baloncesto, una bolita de básquet, un bate, en un hermano, eso lo que vale son ni 20 pesos y 20 dólares. Aquí nosotros los botamos en nada, en dos frituras y dos cervezas fueron 20 dólares. Así que yo creo que podemos hacer cositas, además de comprar y aportar quizá económicamente, consiguiendole tutorías a los muchachos. Si tiene un hermano que es maestro de educación física, se pueden preparar unas clínicas para darle clínicas de baloncesto a los niños, de béisbol, a las nenas y a lo mejor una cuñada de nosotros sabe de baile, de ballet, de arte, de pintura. Organizar cositas sociales si no lo podemos hacer recurrentemente. Mano, con una vez que lo haga, brother, con una vez. Es más que suficiente, pero somos muchos, aunque somos menos que antes. Pero seguimos siendo una parte fundamental de la sociedad. Mi gente, no queda mucha gente buena. Es más fácil ser malo que ser bueno. Porque la presión social es tan fuerte que ya la gente ha normalizado hacerse loco, ser déspota, ser un loco, ser... entonces si podemos lograr un cambio, si podemos, oye, no lograrlo, aportar un poquito a que algo mejore, debemos hacerlo. Porque sabe que es nuestra responsabilidad para que usted lo sepa. Si no, repase su juramento. justo. Suscríbanse a este canal, regálenme un like, toquen la campanita para que reciban un campanazo cada vez que suba un nuevo video, comparte y comente, ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta y siempre que lo hagas, hacerlo con mucho amor, con mucho respeto y con mucha alegría. Vamos a mover ese fondillo, vamos a hacer cosas lindas, lo amo mucho y perdonen el AI, pero bueno, no todo el tiempo, en estos días hay tiempo para hacer esto. Un abrazo de grande a todos. Chao, chao.